Hola, yo soy Lupita y soy la ganadora del Hip-Away con Angar. Básicamente es algo sorpresa, le di una idea general a Angar. Es una idea un poco como Art Nouveau. Me gustan las figuras femeninas y el simbolismo de la naturaleza y eso. Y creo que Angar lo trabaja muy bien, entonces decidí dejarlo abierto a su idea. Sí, la conozco desde hace como 7 años más o menos. Casi todos mis tatuajes son hechos por ella. Y la conocí pues como por casualidad, que iba pasando por aquí. Le platiqué un diseño que tenía en mente, me lo hizo y me encantó. Y ya de ahí pues ya, soy cliente. Pues me siento súper contenta. La verdad es que ni siquiera lo podía creer. Turbí el video como 3 veces para ver si se hiciera cierto. Y pues encantada de la vida, ¿no? O sea, un tatuaje de ella y luego pues gratis, pues qué mejor, ¿no? ¡Gracias! 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 Pues bien, o sea, la verdad es que es muy agradable. Siempre la experiencia me gusta mucho y digo, creo que disfruto, ¿no? Es como parte de todo el proceso. O sea, desde la primera sesión, o sea, realmente se veía muy bien. Obviamente le faltaban como los detalles, ¿no? Que esto es lo que hace que el tatuaje sea todavía más bonito. Todos esos detalles de color, todas estas pequeñas cosas que agregó Almita, hacen una cosa espectacular. Realmente pues sí se nota la diferencia de una sesión y otra, sí, por supuesto. El resultado es maravilloso. Siempre digo que ella supera mis expectativas, siempre.